¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Ya estamos padres! ¡Puedo empezar! ¿Pero qué está pasando aquí? No solo han decidido comprometerse en unión y en amor conyugal, sino también recibir la bendición para ese ser que está creciendo dentro de ellos. Frank. Frank, te quiero. Miro así porque no sé disimular. Si no te tengo, no sé qué me va a pasar. En lugar de estar pensando en cosas pro, ¿te iba? ¡Hala, Petit Mitri! ¿Qué fue? Me dice que no va a poder venir, que se le presentó un inconveniente. ¡Bala! 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 Gracias por ver el video.